Me encanta estar contigo en cualquier lugar Cómo me dices cosas sin tener que hablar Papá, papá, ¿cómo está la mamá? Está muy bien Hicimos la planta de pasta más moderna del mundo Para lo más importante Esos momentos que pasan todos los días Carosi, me encanta Uno de cada dos chilenos tiene problemas de las encías Y puede no saberlo Yo recomiendo la nueva Oral-B Clinical Protection Cuidado de encías Que ayuda a remover la placa Para obtener encías más saludables en cuatro semanas Y además protege las áreas que los dentistas más examinamos Prueba la nueva línea Clinical Protection de Oral-B Que te da hasta 24 horas de protección PNG Las mamás nacimos para alimentar Y sabemos hacerlo bien Pero más de la mitad de los niños Deja parte de lo que sirven en el plato Mientras le enseñas a comer balanceado PediaSure con su sistema Triple Sure Ayuda a complementar los nutrientes Que dejan durante el día Para favorecer su crecimiento y desarrollo Reforzando su nutrición diaria y tu tranquilidad Dab le preguntó a las mujeres ¿Qué hacen con su pelo cuando necesitan una reparación más profunda? Descubrimos que usan calor Porque sienten que penetra mejor el tratamiento Aplican la crema Y luego el secador El nuevo tratamiento Dab Reconstructor con activador de calor Es un tratamiento que genera calor Penetra profundamente a nivel celular del pelo Reconstruyendo hasta las partes más dañadas Nuevo Dab Tratamiento Reconstructor con activador de calor El poder del calor en solo 3 minutos ¿Son nuevos? Ah, ya ¿12 horas de protección? ¿Estáis viendo a muchos monitos? ¡Júramelo por tu chupete! Ah, ya Ahora cuéntate una dosita A ver, acá me llego ¿En serio se acustan así? Creí que nací ayer Con FlexiProtect me dijiste, ¿cierto? Ah, no Voy gateando a comprarlo Las guaguas de hoy hacen de todo Por eso necesitan el nuevo BabySec Cuidado Total con FlexiProtect Que ahora es mucho más cómodo Tiene mejor ajuste Y absorbe hasta por 12 horas Probado de día Y probado de noche La última innovación de la familia BabySec Para mí Para mí Eres siempre la más linda Feliz día mamá Ven a Lindas de Corazón de la Polar Renueva tu mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo en Tricot Llevamos 15 años premiándote por estar con nosotros Compartiendo Compartiendo Celebrando Creciendo junto a ti Ayer fuimos Néctar Hoy somos Punto 5 Sur Y cambiamos para entregarte más beneficios Punto 5 Sur Y punto Te presento la nueva tarjeta Líder Mastercard Ahora todos los que saben vivir mejor Tienen su lugar Esta tarjeta es para ti Andrea Que te gusta eso, eso o todo eso También es para ti Juan Carlos Ese LED merece estar en tu living Definitivamente Este lugar es para todos los que saben de precios bajos La nueva tarjeta Líder Mastercard Es líder en bajas comisiones y tasas de interés Úsala aquí o donde quieras en Chile y el mundo Nueva tarjeta Líder Mastercard La tarjeta Líder de tus tarjetas Te despiertas Tu celular te despierta Buscas instrucciones No un manual de instrucciones Ups Ya está Hola Hola Hi Cuando tienes hambre No necesitas llamar Si no sabes como llegar Preguntas Y para decir algo No solo existen las palabras La tecnología está hecha para ayudarte Y nosotros te ayudamos con la tecnología Visita nuestro canal web Aprende con nuestros gurús en Youtube Conversemos en redes sociales O hablemos Ahí estaremos Movistar ¡Ese es el que arriba! 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 Sin Capel El fútbol no es lo mismo Por eso llevamos tres bares a Brasil Y armamos seis bares en Chile Para vivir lo mejor del fútbol Con la mejor piscola Encuéntralos en nuestro Facebook Capel Pisco Capel Puro Chile ¡Ese es el que arriba! ¡Ese es el que arriba! ¡Ese es el que arriba! ¡Ese es el que arriba!